First Dates, el programa de citas que presenta Carlos Sobera en 4, vivió una situación inédita cuando Sara acudió al restaurante del amor teniendo pareja y buscando una tercera persona a la que sumar su relación. Tengo una relación abierta con otra chica y he venido al programa en busca de una tercera persona para incluirla de forma sexual con mi pareja, le explicó Sara a Lidia Torrent. Cuando mi padre vea esto le va a dar un parraque porque no sabe qué tipo de relación tenemos. Cuando le dije que me gustaban las chicas de primeras le chocó bastante Sara en First Dates. Cuando mi padre vea esto le va a dar un parraque porque no sabe qué tipo de relación tenemos. Cuando le dije que me gustaban las chicas de primeras le chocó bastante, reconoció la asturiana estudiante de estética. Sara Sabela en First Dates. Yo tengo novia y buscamos una tercera chica para ser amiga y follamigas buscó. Yo tengo novia y buscamos una tercera chica para ser amigas y follamigas, le confesó Sara a Sabela, estudiante de bellas artes y tatuadora, durante la cena. Yo tengo novia y buscamos una tercera. Yo tengo novia y buscamos una tercera. Lleváis cuatro meses de relación y ya estás aquí buscando una tercera, contestó sorprendida Sabela. Ya tuvimos una tercera. Nosotras llevábamos como siete meses hablando, conocimos a esta chica y nos la follamos Sara a Sabela en First Dates. Ya tuvimos una tercera. Fue a los cinco días de empezar a salir, o algo así. Nosotras llevábamos como siete meses hablando, conocimos a esta chica y nos la follamos, explicó claramente Sara. ¿Cómo ves a Sabela tener una relación a tres con Sara y su novia? Tras la confesión Sabela analizó la situación que le planteaba Sara. A mí no me asusta que ella tenga otra pareja. Me parece muy respetable. Todas las formas de amor me parecen genial, pero también hay que entender que igual yo no encajo de primeras no estoy tan cómoda con algo así. Somos diferentes. He conocido a parejas muy chulas y me he dicho ojalá ser la novia de los dos, pero en verdad luego llega el momento y no me metería. Al final tendría inseguridades. Me sentiría como los ruedines de la bici, que me pueden quitar, apuntó Sabela, aficionada del Bilbao Basket de la Liga Endesa. Soy bisexual, pero ahora creo que no estaría del todo cómoda con un chico. Sabela explicó en First Dates que soy bisexual, pero ahora creo que no estaría del todo cómoda con un chico. Sabela a Sara en First Dates te pega mogollón ser de esa gente que pega mucho follando durante la cena. Sabela le confesó a Sara que yo no me considero una persona nada sexual. Yo soy como un osito de peluche. El sexo está pasado de moda. Hay muchas más cosas más divertidas para hacer. Soy de una vez al mes. O dos o tres. Lo bueno hay que reservarla. La revelación de Sabela desconcertó a Sara. Yo soy una persona muy sexual y mi novia también. Yo tenía la esperanza de que ella también. Yo tengo cara de marrana, dijo Sabela haciendo reír a Sara. Te pega mogollón ser de esa gente que pega mucho follando. Pero es que yo soy un cacho de pan, apuntó Sabela. El momento ratas de Sabela con Sara en First Dates en la cena. Sabela no dudó en hablarse a Sara sobre su gran pasión. Sus dos ratas, siempre las llevo en un colgantillo. Tengo las dos mejores ratas que conocerás en tu vida si las llegas a conocer, le dijo Sabela a Sara. Me encantan las ratas. Del 1 al 10, un 15, reconoció Sara. ¿Hubo segunda cita entre Sara y Sabela? Sara no quiso tener una segunda cita con Sabela como la que hemos tenido, pero sí como colegas. No coincidimos en nuestra opinión del sexo. Sabela tampoco quiso tener una segunda cita con Sara. No veía eso de ser la tercera de una relación. El viernes de un caso de Omar. No olviden acceder a las horas y assaltar. Pero aún un minutostars fuera y se sabe que Transparencia,